¿Qué es el Evangelio de Juan? ¿Qué es el Evangelio de Juan? En la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar a mí o me vas a secar y lavar los pies? Dice, el Señor le dijo, dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Y le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo Jesús, ¿entiendes lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto, por ejemplo, o el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Pero dichosos serán si lo ponen en práctica. Hasta aquí la palabra del Señor es larga, ¿verdad? Pero merece la pena. Vamos a orar un momento y decirle al Señor que nos dé palabra y entendimiento. Que no nos quedemos en un conocimiento superficial, somero. Sino que seamos capaces de profundizar y pedirle a Dios que nos ayude a aplicarlo. Si entras por aquí y sales por aquí, realmente no nos ha servido de nada. Y en nuestros tiempos necesitamos más que nunca tener conocimientos para movernos. Está muy mal la situación y nosotros debemos estar fuertes. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios, por amarnos al punto tal en que te ofreciste a una muerte y muerte cruel para salvarme, para salvar al resto de la humanidad, para ponernos en el lugar que en un principio tú pensabas. El hombre en su rebeldía se rebeló contra ti y hasta nuestro tiempo sigue el hombre rebelándose contra ti, pero tú en tu misericordia sigues, Señor, llamándonos y llamando y llamando. Pero va a llegar un momento en que tu tiempo, Señor, ya toque el fin y la oportunidad se acabe. Señor, gracias te damos porque nos brindas nuevamente escuchar tu palabra y reproyectar nuestras vidas para que la oportunidad que nos brindaste, Señor, esa se haga patente ante la sociedad que necesita también de ti y necesitan un acercamiento, que sean salvados y no condenados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si miran este texto con detenimiento, van a ver incluso en el texto, como dice el Señor, si ya fuiste lavado, solo tienes que lavarte aquella parte que manchas. Ahí entiendan ustedes también y logren llegar a comprender la seguridad con la que Dios nos habla. No hay pérdida, está la salvación, está en nosotros. Lo único que tenemos que tener cuidado porque el roce, el caminar diario, el estar, nos vamos ensuciando, nos vamos contaminando con una cosa u otra y eso enturbia, nuestras vestiduras de santidad y las hace un poco turbia. Ella es un blanco sucio, un blanco roto, como le suelen llamar. Dios nos da unas vestiduras blancas, 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 pero las ensuciamos. Entonces el Señor aquí, en este texto, a través del teólogo Juan, está dándole a entender al pueblo, al pueblo creyente. Ahora le está hablando a la iglesia, no le está hablando al que está afuera. La idea es que el que está afuera se salve también, pero este texto es justamente para el que está dentro, para el que pertenece al cuerpo de Cristo. Y yo titulé para el día de hoy, Servidores y no Señores. Servidores y no Señores. Cristo siendo Señor se hizo servidor. Y después van a ver que no dejó de ser servidor. Aún después de su muerte, Él sigue sirviendo, aunque es Señor y siervo a la vez. Él no se olvida de la iglesia, no se olvida de ninguno de nosotros. Nos tiene presente, intercede de forma continuada. Aunque nosotros nos rindamos y muchas veces demos todo por perdido, para Dios no hay nada perdido. Para Dios todo está ganado. Necesitamos que nuestra mente se ilumine, que nuestra alma recobre otra vez el sosiego, la paz. ¿Para qué? Para seguir andando. Todavía nos queda un trayecto, quizás algunos antes, otros después. Todos nos vamos, pero todos tenemos que seguir caminando hasta que Dios disponga. Y mientras Dios disponga que estemos aquí, tenemos que ser fuertes. Porque lo que hay alrededor nuestro y lo que ha de venir es complicado y duro. Esta semana pasada hablaba la ministra, una de las ministras que es de Podemos. Ya no podemos, ahora es un... ¿Cómo es? Antes era de Podemos. ¿Eh? Sumar, ahora es sumar. Y ella está procurando por todos los medios sacar un real decreto para poder controlar el vocabulario que se pueda utilizar y que sea ofensivo para los distintos colectivos. Entre ellos nos lleva a que quieren controlar también nuestros sermones. Quieren controlar la palabra de Dios. Quieren controlar lo que se dice para que no se sientan ofendidos. Es decir, estamos llegando ya al extremo, a este extremo opresivo en el que no podamos expresar con libertad nuestra fe, las Escrituras. Tendremos que tachar muchas cosas de ellas, no podremos hablarlas. Eso es lo que pretenden. Pero sepan ustedes que vamos a pagar un precio alto. Una vez les dije en una predicación, aún los que están dentro de la congregación, un día nos pueden traicionar. Cuando vengan estos momentos complicados, donde empiece la Iglesia a ser acosada y perseguida, donde empiecen a acosarnos a cada uno de nosotros, uno puede sucumbir y decir, no, yo estaba por allí de paso, pero este, este, este y este, están allí. Y hacen esto, y esto, y esto, y esto. Nos pueden vender. Aquí hubo, hubieron dos. Judas lo negó con acción y Pedro lo negó de boquillas. Ambos dos lo negaron. Pedro se arrepintió, dice la Biblia, lloró amargamente. Y el Señor lo recogió, lo amparó y lo utilizó. Judas tomó la decisión que era más fácil para callar su conciencia, quitarse la vida. Él buscó ya su propia condenación con sus hechos y con sus actos. Si hubiese acudido al Señor, esa es la duda que muchos dicen, si hubiese acudido al Señor se hubiese salvado. Bueno, yo no voy a especular porque la Biblia no me enseña a especular. No vino a Cristo, no alzó la voz al cielo, no llevó su dolor al Padre. Entonces, el mismo buscó dónde quería estar la eternidad. Y fíjense, antes de que llegara la Pascua, es decir, la Pascua era al día siguiente cuando los judíos comenzaban la Pascua. El Señor se reunió un día antes con los apóstoles, se reunió y empezó a recordar. Tuvieron una conversación allí en aquel aposento alto, donde Él se sentó con ellos y les estaba diciendo, ya mi tiempo ya llegó. Y ahora está dirigiéndose al pueblo de Dios, a aquellos que iban a liderar la iglesia del primer siglo, se está dirigiendo a ellos y le dicen, mi tiempo ya llegó. Está a punto de cumplirse lo que estaba escrito. Es necesario que el justo muera por los injustos para poder recibir salvación. Y esto nos lleva, incluso recordando la Pascua, nos lleva al Éxodo. Allí cuando estaban en Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y cuando tuvieron que sacrificar cordero y manchar los dinteles de las puertas, el cerrado de las puertas arriba, para que el ángel de la muerte pasara y no se llevara a los primogénitos. Dios sacrificó a Cristo como cordero para que con su sangre nosotros fuésemos limpiados, salvo, salvo, salvo. Cristo va a hacer ese enorme sacrificio voluntario. Él no estaba temeroso por los acontecimientos, ya Él sabía de sobra los acontecimientos, lo que le iba a suceder. Y dice en este versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué hora? La hora de pagar el precio, de redimir a la humanidad. La hora de presentarse ante el sumo sacerdote, ante Caifás, ante el pretorio, ante todos los que le iban a hacer un juicio y lo iban a ejecutar. Era su hora. Quizás ese no era su dolor más grande. Su dolor más grande iba a ser cargar el pecado, la maldad de cada uno de nosotros. Eso quizás es lo que más le angustiaba y es lo que en Gepsemaní, la noche anterior, Él oraba. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba en angustias, estaba deprimido y Él oraba al Padre por esta situación. Si es posible, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Para eso vine, para cumplir tu voluntad. Hay una gran lección que encontramos en este texto, que había llegado su hora en este mundo y Él tenía que volver. Él tenía un Génesis y un Éxodo. Él había venido y ahora se marcha. Él partió del cielo para volver al cielo. Y la idea de Dios es que llevarse al máximo de personas de todos los tiempos, llevárselos a la eternidad con Él. La idea de Dios no es que se quede, pero al hombre le es mucho más fácil agachar la cabeza, no reconocer las evidencias, dejarse y arrastrar. No importa, ya tendré tiempo, no podemos calcular nuestro tiempo de esta forma. Tenemos que ser sabios. La decisión de seguir y servir a Dios es para hoy, en el momento del llamamiento. Ya lo hizo. Ahora nosotros debemos mantenerla constante para que otros que están a nuestro alrededor también puedan conocerle y puedan proseguir la labor. Si la vida acabara aquí en el cementerio en Zurita sería todo muy fácil, ¿verdad? Pero no acaba ahí. Los adventistas dicen que sí, que acaba ahí, pero la vida no acaba ahí. Hay un pastor que me gusta mucho por su forma de hablar, por su forma de exponer, no por su doctrina. Tiene un corazón pastoral y tiene un cariño en la forma de hablar. Él se llama Alejandro Bullón. Ya es muy mayor. Tiene casi unos 90 y tantos años. Es un pastor adventista. Él lleva en la iglesia adventista desde que era un niñito. Recuerda la escuela dominical y todo eso. Y en uno de sus viajes él iba en el avión y al lado de él iba otro señor. Y este señor iba como llorando. Y él le preguntó, amado, ¿puedo ayudarle? Y el señor le dijo, dice, no, déjeme tranquilo. Entonces él dice, bueno, es lo que quiere. Yo no lo voy a molestar más, lo dejo tranquilo. Al rato, cuando el hombre se sosiega, le dice, mire, perdóneme, estoy nervioso. Mi mamá ha muerto. Y yo sé dónde está el cuerpo de mi mamá, pero no sé dónde está el alma de mi mamá. Y él, para consolarlo, le dice, quiero darle un ejemplo de dónde está su mamá. Dígame. Miren, la Biblia dice que Dios creó al hombre. Le dio un cuerpo. Lo hizo a su imagen y semejanza. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Dice, su mamá, su cuerpo está en la tierra, pero su espíritu está con Dios. Él estaba diciendo que no importa la condición en la que tú hayas vivido, no importa si te ha reconciliado o no, tu alma, tu espíritu, de todas formas, vuelve a Dios, aunque tu cuerpo se quede en la tierra. Y parece como que no hay castigo eterno. Entonces, yo me pregunto, ¿y para qué murió Cristo? Si tú le estás diciendo para consolar el corazón de esa persona, ¿estará mi mamá en el purgatorio? ¿Estará mi mamá en dónde estará mi mamá? ¿Estará sufriendo? Y él, según su creencia, no según la Biblia, le dio un texto. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es una mala interpretación. Eso es una exégesis pésima. ¿Por qué? Porque le estás dando consuelo de que su mamá ya está con el Señor. Pero no le estás advirtiendo a él. La Escritura no está diciendo eso. El que viene a mí no lo he hecho fuera. A través de Cristo es como somos redimidos. A través de su muerte y su resurrección es como somos levantados. Eso es lo que hay que explicar. Porque es lo que está escrito. El mensaje es claro. Cuando Cristo esa noche se reunió con los apóstoles les está diciendo me voy. Pero ustedes quedan. Y ustedes tienen que ser testimonios de lo que han visto. y llevar el Evangelio para conversión de otros. Traerlos al encuentro personal conmigo. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que lo entregaran sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas bajo su mano y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. Cristo fue creado. Jesucristo no fue creado. Él es creador. Él se hizo hombre sin perder la condición de Dios. Se hizo hombre para que en su humanidad al ser sacrificado era sin pecado. Él no había cometido pecado ni venía manchado con el pecado como venimos nosotros. Cualquier ser humano viene con la herencia del pecado en sí aunque sea un bebé da igual no se manifiesta en él hasta que empieza a tener uso de razón hasta que empieza a hablar y a hacer sus tropelías y a decir sus mentiras ahí empieza a manifestarse esa pequeña semilla que un día fue plantada en su corazón. Todos necesitamos de Dios todos sabiendo Jesús que volvía al Padre Él quería dejarles el mensaje grabado en su corazón estoy y vuelvo al lugar de partida dice en el versículo 4 se levantó durante la cena allí en Oriente Medio ahora no ahora está asfaltado y está muy bien pero en la antigüedad bueno todavía hay pueblos allí así en la antigüedad se caminaba y lo más que te ensuciaban eran los pies porque andabas con sandalias y cuando eras un comensal o ibas a una fiesta o a una boda allí no es como nosotros que nos sentábamos a una mesa sino que más bien ponían la alfombra en el suelo ponían todas las comidas encima la alfombra y cada uno se recostaba y así era una comunión era una forma en la que tenían de hacer pero lo que ellos realmente tenían sucio y que iba a molestar al que se tumbara muy cerca de él eran los pies ¿por qué? porque se manchaba del polvo del camino y entonces lo que hacía el siervo no hebreo no judío el esclavo de la casa que no fuera judío tenía que lavar los pies de todos los que venían a ser comensales de la comida y en este caso todos entraron al aposento alto todos venían de la calle todos traían sus pies sucios todos se recostaron y cuando ya todos estaban ya en pleno apogeo el señor se levanta y se quita el manto quitarse el manto es dar la vida esa es una de las señales que vemos aquí se quitó el manto se ciñó la túnica se ciñó con una toallita se la puso y se ciñó se arrodilló delante de cada uno y cada uno de ellos estaban perplejos no sé si empezó por Juan y terminó por Pedro o empezó por Pedro y terminó por Juan la Biblia no dice el orden en el que comenzó sino que él se levantó siendo señor se levantó se quitó el manto dio su vida para que le sirva esto y se fajó con una toalla cogió una palangana echó agüita y empezó a lavar los pies de todo aquellos estaban perplejos porque ellos decían un judío lavando los pies a un judío un señor lavando los pies a un servidor un hombre alto doctor lavando a uno sencillo del pueblo los pies eso no era bien visto por los judíos estaba mal visto aún un esclavo judío que estuviese pagando una deuda no podía hacer ese tipo de trabajo estaba mal visto y Dios Cristo siendo hombre hizo esa labor y cuando llegó a Pedro aquí tuvo ese encontronazo no sabemos si fue al principio o fue al final cuando el señor comenzó a hacerlo lo cierto es que tropezó con Pedro el de las negativas el impulsivo como me vas a lavar lavar los pies esto no es costumbre entre nosotros esto no es tu trabajo esto es trabajo del esclavo pero como no tenemos esclavo y esto es una manifestación de que Dios se opone Jesús se opone a esta tendencia a que el hombre esté por abajo del hombre Jesús se revela con este asunto por eso muchas veces hablamos la humildad de Jesús cuando se agachó a lavar los pies no estaba enseñando una gran lección de que todos somos servidores de todo y que si él se humilló en la misma forma nosotros también debemos servir aquí no hay nadie mayor que nadie él se opuso contra esa tiranía de que alguien tuviese que ser humillado y hiciese el trabajo que otros no querían no Cristo se opone totalmente a eso todos somos iguales hoy en muchas iglesias yo he visto hacerlo se presenta al día y todos se lavan los pies hacen un ritual de simbolismo pero cuando terminan ahí es como si nada hubiese ocurrido yo no le veo razón de ser a estas costumbres del oriente medio aplicarlas aquí porque para hablar de humildad no hace falta hacer eso no hace falta toda esa parafernalia de preparar las paranganas con agua y que un hermano o una hermana se esté agachando a lavar los pies no no consiste en eso eso es un grave error lo que consiste es humillar la condición del hombre y hacernos igual que los demás para servir a los demás eso es lo que está demandando Dios mientras eso no se dé nosotros estamos perdiendo y fíjense les digo y les repito esto lo digo hasta la saciedad Judas estaba en medio de ellos pero fue el único que mantuvo su negativa desde un principio hasta el final Cristo sabía quien era claro que sabía quien era y sabía que lo iba a negar lo sabía pero no lo quiso condenar sino el mismo se condenó él mismo tomó la decisión después de haber probado después de haberse deleitado ver los milagros era un ladrón nato él era el tesorero de la asociación de apóstoles él llevaba el dinero él no le interesaba cuando aquella mujer rompió aquel frasco de alabastro que costaba un montón de dinero ustedes creen que no le dolió en el alma claro que le dolió él hubiese preferido que se vendiera ese perfume y tenerlo en la bolsa y él lo maneja y como a él no lo iban a controlar pues él estaba a gusto con ese asunto en su corazón él quería un libertador original que sacara al pueblo romano de allí que los judíos viviesen sus costumbres y sus ideas y su libertad sin que fueran tiranizados pero el mismo pueblo judío se reveló contra Dios en muchas ocasiones hasta el día de hoy siguen revelándose contra Dios siguen y seguirán pagando las consecuencias hasta que llegue su tiempo esto es un partido de fútbol el pueblo judío está en el banquillo en estos momentos pero el partido de fútbol se está jugando va a llegar un momento en que el pueblo cristiano ya no esté entonces el pueblo judío es sacado al campo de fútbol sustituyendo para que jueguen su partido su parte es complicadísimo todo lo que estoy diciendo porque esto lleva muchos datos históricos que tendrían que estar de Biblia en Biblia de mano en mano para poder que ustedes adquieran un conocimiento más profundo pero quiero que entiendan este mensaje no es simplemente un mensaje de que él se humilló mira que humilde es el señor es humilde pero él quiere que seamos nosotros imitadores en nuestra condición en nuestra vida para con la iglesia y para los que no son de la iglesia la condición de humildad la condición de servicio la condición de allegarse a las personas no dejarse engatusar por la maldad vivimos en medio de ellas pero no hacernos partícipe de ellas a esto quería llegar el señor así que se quitó el manto puso su vida y cuando terminó de hacer esa labor que todos estaban atónitos volvió al lugar y se puso su manto que les dice esto al ponerse el manto puso su vida y después que hizo después de la resurrección volvió a tomar su vida se quitó el manto expuso su vida para poder salvar terminó de hacer la labor cogió y se puso su manto para volver a rescatar su vida pero saben aquí no lo dice algo que no se quitó la toalla con la que él se había fajado señal de que de que él sigue siendo siervo de Dios él no es solo es Dios él resucitó también en la condición de siervo él intercede día y noche él es la imagen a través de la cual el Padre nos puede mirar si no nos mirase a través de él no podríamos ser salvos no estaríamos hoy aquí tan tranquilos no tendríamos consuelo no habría sosiego para nosotros pero Dios se compadece de una forma tan extrema por nosotros y ha permitido tanto pero no permitido porque a él le dé la gana sino ha dejado que nosotros en libertad escojamos donde queremos estar así es nuestro Dios así que dice en el versículo 5 luego puso el agua en la vasija como ya le redacté ¿no? y ya llegó aquí el 6 donde Pedro ya empieza con su retagila una falsa humildad Señor me vas a lavar tú a mí los pies si yo soy tu siervo no, no Pedro si no te lavo los pies no tienes parte conmigo ¿cómo? si llevo todo el tiempo contigo ahora me dice que si no me dejo lavar los pies esto es un simbolismo también si tú no lavas el pecado que a diario te contamina la mentira la maldad lo que sea que te esté contaminando o que te esté rollendo la santidad si tú no lo llevas a los pies de Cristo estás manchado ¿y qué dice la Biblia? que nosotros podemos entrar de cualquier forma en la presencia de Dios cuando Él nos llame la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor es decir yo no soy totalmente santo por cuanto vivo en este cuerpo y participo de todas las cosas que hay en la sociedad por tanto de las que me contamino que son el ensuciarme los pies es presentarlo a Dios Señor mira lo que hoy ha sido yo no sé quien hace examen de conciencia como decían antiguamente examen de conciencia y dolor de corazón se hablaba mucho en la iglesia cerca de la iglesia católica acerca de eso quien hace examen de conciencia cuando finaliza el día el otro día estábamos hablando Carmen y yo y Carmen tuvo una mala noche una de las noches analizando circunstancias que ella pues estaban en su cabeza y hablaba con el Señor y pensaba y como y como puedo darte cuenta yo de esto y de esto y de esto y de esto Señor y había una angustia esa noche que te desvela porque estás preocupado por algo y en tu mente dice y cuando yo me presente delante del Señor con esto con esto con esto y con esto y esa angustia que te desvela pero que es necesaria que haya ese desvelar en nosotros que salgan que fluyan porque es la forma que Dios tiene de sacar aquello que nos está oculto aquello que nos da temor que no hemos querido sacar y que nos impide la bendición sacarlo a la luz y confesárselo a Dios eso es lavar los pies el confesar las cosas es lavar los pies mantener las vestiduras de santidad no me digas tú a mí que tú te bañas ahora y te pones una chola de goma y te pones aquí en el solar y sacas el perro a pasear o lo que sea para que haga un pija aquí y tú estás por ahí mientras está el perro tú estás arrastrando los pies cuando llegas a casa te quitas las cholas y te metes en la cama directamente sabiendo que ahí mea un perro y mea el otro y mea el otro has cogido polvo ya tan solo por limpieza cuando entras a casa lo que hace las zapatillas te las quita las limpias por abajo o no ¿eh? ¿se dan esas cosas? sí se dan entonces por supuesto no te vas a meter en la cama unas sabanas limpias recién lavadas te vas a meter en la cama a ensuciarlas con el polvo que cogiste lo lógico es que te laves es lo que está diciendo Dios lavar es mantenernos limpios de arriba a abajo ya hemos sido lavados en la sangre del cordero pero nos manchamos a diario en lo cotidiano nos manchamos y que bueno es acostarse en paz señor reflexionando lo que hemos hecho lo que hemos dicho y dormir en paz delante de Dios porque no sabemos si mañana vamos a despertar traspasar el umbral de esta vida a la siguiente quizás a lo mejor nos coge caminando por ahí nos da un sopapo y Dios sabe pero es mantener esa calidad de limpieza en nuestra vida lo que Dios demanda de nosotros no me lavarás los pies si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo por eso dice la Biblia que habrá muchas sorpresas y no debemos dejar que nos sorprenda la situación debemos estar preparados que murió por nosotros eso es cierto que nos perdonas eso es cierto que has nacido de nuevo tú solo sabes si es cierto o no por tu actitud por tu conducta por tu forma solo tú lo sabes nadie es tu juez nadie puede decir tú no vas a entrar porque eso sería hacer juicio sobre las personas nosotros no tenemos capacidad para hacer juicio sobre nadie pero sabemos cómo estamos y lo que podemos hacer y entonces dice aquí el que está lavado no necesita sino lavarse los pies este texto por favor manténgalo en mente lo que Dios da no lo quita Dios ofreció la salvación de una vez y para siempre la cuestión es que yo la haya acogido la haya creído y la viva porque si mi práctica diaria no hay un cambio no hay un mover de la conciencia un cambio de conducta un cambio de hacer un cambio de decir entonces tengo que empezar a pensar estoy manchado por algún sitio algo me está estorbando que no ha sido quitado y me está robando ese tiempo de santidad el 11 dice y el que y él sabía diciendo que el 10 dice el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos ven ya estaba diciendo que Judas que estaba allí él le iba a traicionar aunque los demás todavía no lo saben cuando él después dice y el que moja su pan conmigo en mi copa ya se descubre el pastel y después ya por su hecho pues ya quedó Judas destapado completamente cada uno de los que estaban allí sentados seré yo señor seré yo seré yo uno de ustedes me va a negar decía él ninguno sabía porque todos estaban en la condición todavía no estaban ciertos no estaban seguros de su salvación no estaban seguros de nada hasta que no vieron a Jesús resucitado no estaban seguros de todo el mensaje que habían escuchado por eso ellos se preguntaban ¿seré yo señor? ¿seré yo? no nosotros tenemos que afianzar esto yo soy tuyo señor y tú eres mío yo quiero vivir para ti como tú pides de mí aquí están en sus escrituras el 12 dice así que después de que les lavó los pies tomó su manto otra vez se lo puso por encima esto significa que él volvió a tomar la vida se la quitaron al quitarse el manto y cuando se puso el manto volvió a tomar la vida se quitó la toalla aquí no lo dice se quedó ceñido como siervo y hoy es Dios y siervo a la vez las dos cosas él como subió al cielo con el mismo cuerpo con el que vivió un cuerpo glorificado en la condición en la que murió el 12 dice así que después de que le lavó los pies tomó su manto volvió a la mesa y les dijo sabéis lo que lo que perdón sabéis lo que os he hecho vosotros me llamáis maestro y decís bien porque lo soy pues si yo siendo el señor y maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies unos a otros a partir del domingo que viene una vez al año vamos a tener una palancana cada uno y nos vamos a lavar los pies es lo que está diciendo es lo que practican ciertas iglesias por ahí estos rituales estos rituales no sirven para nada él estaba en contra de humillar a las personas para que hiciesen el trabajo ese había que lavarse sí porque era un lugar polvoriento pero ahora vamos a llevarlo a la parte espiritual es la suciedad que mi alma quiere esa es la que nosotros tenemos que limpiar y termino el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que lo envió sabéis estas cosas bienaventurados sois si las hacéis la palabra bienaventurado es dichoso feliz no podemos echar al olvido estos mensajes las escrituras parecen mensajes tontos mensajes que no tienen mayor importancia que nos está narrando la historia una historia real del mismo Dios que se dejó crucificar para ocupar nuestro lugar hoy me la está narrando dos mil y pico de años después puede haber efecto o no ya todo la dependencia de cada uno de nosotros en qué condiciones estamos y si estamos dispuestos a bajar el lomo y a vivir con respecto a cómo Dios quiere que vivamos no lo vamos a conseguir de la mañana a la noche tenganlo claro los malos hábitos las malas costumbres no es fácil es como decir ya no lo hago más porque cuanto más intenta no hacerlo más es la tendencia a hacerlo señor yo soy débil en este campo y esto me cuesta mucho el no hacerlo necesito tu ayuda para poder vencer y la medida en que vas venciendo ya te va siendo mucho más fácil el camino ahora si no vence sino que te deja ir ya se quitará ya esto pasará no el conflicto no se arregla si no se habla el pecado no se perdona si no se confiesa y yo no puedo ir delante de Dios créanme no podemos ir delante de Dios porque Dios no es un juez mundano Dios es un juez justo y tiene una justicia equilibrada cuando tú vayas aquí a un juzgado no vayas buscando ni justicia ni verdad porque no la van a aplicar nunca ellos van a aplicar unas leyes que dictaron unos diputados y senadores que escribieron y que están escritas ahí y que si esto ocurre se aplica esto y aunque sea justo tu actuar sea justo pero la ley está mal redactada te hace pasar un mal momento te da un disgusto esa es la injusticia de la ley esa dama ciega que dice que no se inclina ni para uno ni para otro eso es mentira Dios no piensa así Dios no es así Dios es un juez justo y no es una dama ciega tiene sus ojitos abiertos para ver de cada uno de nosotros cómo somos cómo estamos quiénes somos qué representamos todas estas cosas las hace el Señor depende de nosotros cómo queremos proseguir si queremos ir a nuestro rumbo seguir haciendo las cosas como a nosotros nos place pues bueno como dice el dicho sarna con gusto no pica porque yo mismo me la busco si no le busco un remedio ustedes han visto alguna vez la sarna en el cuerpo humano es incomodísima pica y rasca 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 y cuanto más te rasca más te pica y te hacen unas cavernas impresionantes saben lo que es la culebrilla o el herpes suelen meterse bueno suelen meterse en cualquier sitio pero los sitios más dolorosos que he visto aparte de los genitales son aquí debajo de las costillas las parrillas costales por aquí pasan una serie de nervios que enervan todo el paquete torácico de ahí que duele muchísimo cualquier golpito que te llevan pues se quedan en ese paquete nervioso aquí eso duele como si llevaras todo el peso del mundo duele respirar pica y tiene un tratamiento largo y tedioso para sacarlo eso es un herpes soster ya en un grado avanzado porque el típico fogaje que le sale a uno aquí ¿lo han visto? ese es el mismo herpes que está aquí pero esto ya es en un grado avanzado es el mismo herpes el herpes una vez que te sale aún en la niñez o en la vejera la primera vez que te sale cuenta que ya cuando tengas las defensas bajas ahí lo tienes danzando se queda encriptado en la persona y salen cuando estás de capas caídas cuando estás triste cuando las defensas te están bajas ¡ay! que cansado me siento y al día siguiente te sale un fogaje que no puedes te molesta y tienes que estar estirando hoy día hay remedio para eso ¿no? pero que es muy molesto bueno el mal que habita en nosotros viene a ser como estas culebrillas como estos herpes que molestan 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 que hasta que no es tratado es tan incómodo que te hace la vida imposible miremos con atención lo que Dios nos dice si tus pies si en sí parte de tu ser está sucio es necesario ser lavado ser presentado a Cristo y decirle Señor estoy errando en esta parte y si no sabes en qué parte estás errando está tu flaqueza por las circunstancias que sea dile al Señor que saque de lo profundo aquello que tú no ves pero que está estorbando que te lo saque a la luz que tú puedas verlo para confesarlo que no te sea un impedimento para caminar no te sientes a la mesa a intentar comer con el Señor estando en esa condición primeramente confiésalo y luego estás capacitado para hacer las cosas como a Dios le agrada sin más darle las gracias por este tiempo y rogarles que no dejen pasar el tiempo de forma como que ya tendré tiempo de arreglar ya lo haré cuando tenga un poquito más de calma o cuando no tenga tanta ocupación ya arreglaré con el Señor no la Biblia dice hoy es día de salvación hoy es día de reconciliación hoy es día de zanjar las cuentas porque no sabe lo que te depara el después o el mañana no lo sabemos y como no lo sabemos vivir con esa incertidumbre y con esa amargura es dolor para el alma ahí donde están cierran sus ojos vamos a orar al Señor y dar gracias a Dios por este tiempo Señor te damos gracias porque nos enseñas a través de tu palabra el como tú Señor te manifiestas haces las cosas nos hablas nos estimulas a ser rabados aquella parte de nosotros que está sucia Señor gracias por haber ocupado nuestro lugar gracias por haber puesto tu vida y por haberla tomado gracias por pensar en nosotros sin aún haber nacido ya estabas pendiente de cuando nacieramos y que nuestra condición fuera una condición de entrega hacia ti gracias por saber Señor gracias por tener compasión bendice esta congregación bendice a aquellos hermanos que de distintos lugares del mundo nos están viendo bendícelo que tu mensaje llegue Señor como olor fragante que tu mensaje llegue Señor como sosiego y paz a sus corazones gracias te damos en el nombre de Jesús Amén